Quizás me sobran cosas, miran la baile de mi corazón Y compren el ruido de los dos, la forma libre de mi jardín Toda mi vida será para ti, a la cierta cuando es tu y yo Y quiero mucho, mi regalo de todo Y compren la madre, les ayúdame Susana Y no vas a perder, les ayúdame Tu señora, alguien te quiere, la más que no Si me quieres un día, si no me quiero El mundo también será el marco de las manos Y me dejó un compañero, con las líneas y un avión Todo de agarrado, ahí hay gente borrador Y con el corazón, ambos cantos Lo otro y el rumbo de la anillo Lleguemos y su viejo Esa es clase y se brilla por dios ¡Mapé! ¡Mapé! Seguíte con el primer día, un saludo Soy una persona importante, no voy a olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita ayer con los padres que no se cuidaba Pero jamás te lo imaginaba A la hora de ella ganó la alabanza Y por primera vez me agarraba A la hora de ella ganó la alabanza Y por primera vez me agarraba Un amor que no se puede ir a esperar Y te da el cielo Las pensiones también se asomaron Y por primera vez me agarraba Y me agarraba Y me agarraba Y me agarraba Y me agarraba Vamos a seguir con los corridos grandes Por supuesto A toda la gente que está tristeando Y la gente que está bailando Le vamos a entregar a los corridos grandes Y me agarraba Y me agarraba